¿Cuántas viejitas te vas a robar tu ropa? Ojalá que me lave mi ropa. Ojalá que lave la ropa. ¿Cómo no son muchachas? Vamos, yo te llevo. Yo volaré con avión. Con avión, pues. Vamos, te llevo ya. Te vas a mirar a la nieve, el sol bonito. Tienes miedo. Llego a estar soledad y nunca me desmayo. Me mueva en la muerte. No. Es bonito. Te subes en el avión y ya de ahí esperas hasta que llegues. Yo recito todo más bien acá, al peruano, ¿no? Sí. A él le gusta, le gusta venir acá. Le gusta toda la comida que hay acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.